Nail Méndez continúa brillando en la Ligue 1 de Inglaterra. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Tras ser elegido en el equipo ideal de la temporada, Joro compite por el premio El Mejor Gol del Año por su espectacular anotación contra el Charloon Athletic en febrero. El final de Guatemala empieza a clave en el Rally Country que busca el ascenso aún ha sido fundamental para el equipo con sus 8 goles y 15 asistencia, número que lo han convertido en otro frente dentro del club. Además, como muestra de su liderazgo, ha sido destinado capitán en los últimos partidos por el liderazgo que tiene dentro de la cancha. También para ser capitán tiene que tener un dirigente muy confiado en ti. El gol por el gol que fue nominado es el que marcó ante Charloon Athletic, donde recibió un balón filtro y definido con un apotente de hechazo desde la frontal de área. Desde el segundo se encuentra seleccionado entre los mejores de la temporada y se podría votar desde hoy hasta el 22 de abril en la página oficial de la League On. Este nuevo reconocimiento se suma al del equipo ideal de la League On, donde Méndez Lin fue incluido como uno de los mejores jugadores de la competición, sin duda, igualmente, que está atravesando por un momento excepcional en su carrera futbolística en Inglaterra. Bueno, ojalá que siga mejorando y lo vaya bien en los próximos partidos. Hasta aquí, si os vio el video, espero que les guste. Suscríbanse aquí en la campanita, den like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!